Al noroeste de Guayaquil, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas rehabilita la vía de acceso al Hospital de Monte Sinaí, en una longitud de 4.5 kilómetros. Este contrato tiene un monto de inversión de más de 11 millones de dólares y un plazo de ejecución de obra de 10 meses, para atender de forma directa a más de 500.000 habitantes y de forma indirecta a 700.000 personas que necesitan desplazarse y acceder a servicios educativos, asistencia de salud y conectividad con otros tramos viales urbanos. La entrega del 40% de anticipo a la contratista ha permitido iniciar los trabajos preliminares en más de un kilómetro. La obra integral comprende movimiento de tierra, colocación de carpeta asfáltica de 2 pulgadas en los cuatro carriles de esta vía urbana, construcción de aceras y bordillos, colocación de nuevas alcantarillas y señalización, tanto horizontal como vertical. Este proyecto de infraestructura generará fuentes de empleo y reactivación económica a través del mejoramiento de infraestructura para los habitantes de este populoso sector de Guayaquil. Sembramos futuro.